Yo creo que es un hecho importante, hay un hartazgo de la mayoría de la sociedad de que los hechos de corrupción terminan en la nada y sin un debido proceso ni tampoco con la condena. Y lo que no se puede negar, bajo ningún aspecto, es que realmente el gobierno de Cristina, Fernández de Kirchner, fue uno de los gobiernos más corruptos que tuvo la Argentina. Y esta sentencia, en ese contexto, entre el hartazgo, la falta de credibilidad sobre la justicia, esta sentencia viene a devolver un poco de legitimidad, de confianza en la justicia y en la independencia de poderes, en un resto de derechos, en quien las hace mal, las tiene que pagar. Porque de esa manera es la forma en la cual nosotros podemos vivir en una república y podemos empezar a tener una mejor gestión política y una mejor administración de los recursos públicos. El mayor daño que generalmente hace la corrupción no es tan solo la que se mete en el bolsillo, el dinero que se mete en el bolsillo, sino que las decisiones que muchas veces se toman son en función de a dónde se direccionan obras o inversiones públicas destinadas al beneficio personal o de un grupo de personas que terminan siendo parte de una asociación ilícita. Esto, esta sentencia en lo particular, viene a generar ese ejemplo. En términos sociales podríamos decir que necesitamos de alguna manera estas medidas de pena y condena, porque si no sería como que algún automovilista cruce el semáforo en rojo y no sea multado, ni sea secuestrado su vehículo, ni una inhabilitación para seguir manejando o incluso se produjo un accidente. Entonces realmente esto es lo que realmente necesita el país y que realmente atravese en el proceso todo, de todos los colores políticos. Necesitamos una mejor calidad de gobierno. Ahora, en términos políticos, esto es un golpe muy duro para el peronismo, para el frente de todos, sobre todo, yo creo que tiene el desafío de mirar puertas adentro y buscar dentro de su fila a alguien que pueda contener a todos los ciudadanos, militantes, dirigentes que creen en ese proyecto, en el proyecto del peronismo, a pesar de que hay mucho peronismo que está desencantado, frustrado, se siente estafado por este gobierno nacional que hoy nos conduce y ni qué hablar con el gobierno provincial. Diputado, en otro orden de cosas, sigue recorriendo el interior, ha estado en el departamento Belén. ¿Qué se trajo de esta visita desde el interior? Y mirá, son emociones contrapuestas, muy enfrentadas, te digo, las emociones, porque llegamos y, bueno, la gente es catástrofe de nosotros, se descarga, se desahoga, y se desahoga con la falta de respuesta, con la falta de capacidad, con la falta de gestión, y nos termina despidiendo con esperanza, con confianza, con expectativa de que podamos lograr, a través de nuestro trabajo, a través de nuestra vocación de servicio, en eso me refiero a mí y a mi equipo y al gran universo de personas que vamos a conformar ese proyecto político para gobernar Catamarca a partir de 2023. Nos genera muchísimos compromisos, mucha responsabilidad, pero muchas ganas también. Y te digo particularmente que muchos de esos problemas tienen solución. Me parece que acá no hay proyecto político. Cuando yo digo proyecto es que haya un plan integrado para poder implementar las políticas públicas que generen las oportunidades para muchos catamarqueños, que podamos garantizar el arraigo, y no como hoy que lo que se definitiva es todo este abandono que tiene muchas partes del interior, genera el desarraigo, que muchos vienen a la ciudad capital, a la periferia de la ciudad, y con muy pocas posibilidades, con muy pocas habilidades para la empleabilidad, y terminan justamente en una situación mucho más vulnerable en la que estaban, que podían cultivar su tierra y podían tener una economía de subsistencia, y acá no. Entonces, entre otras tantas cosas, acá lo primero que tenemos que hacer es mejorar el bolsillo de gente. Nosotros hemos propuesto para el presupuesto en 2023 la asignación familiar por hijo, que sea un espejo del régimen nacional. Pasaría un empleado de la administración pública, tanto provincial o municipal, que no supere su ingreso familiar de 280.000 pesos, estaría recibiendo en vez de una asignación que hoy en la provincia paga 500 pesos, que no alcanza ni para dos litros de leche, pasar a cobrar 11.500 pesos. En una familia tipo, pongámosle entre comillas, pero papá, mamá, tres chicos, con el promedio de los salarios que hoy paga la provincia o el municipio, estarían saliendo de la zona de pobreza. Y eso no es simplemente mejorar una estadística, sino darle la oportunidad a esa familia que le pueda dar todos los elementos, todos los recursos, todas las necesidades para la familia y para los chicos, y que los chicos tengan la oportunidad que esos papás y sus mamás no tuvieron. Para finalizar, diputado, ¿sigue firme con la idea en su momento que lo ha expresado de ser candidato, gobernador? La mano viene así, lo digo lo más simple posible. Yo quiero a mi provincia, desde el primer momento que participo en política, ya hace muchísimos años, que quiero ser gobernador. Las herramientas de cambio están ahí. Conozco mi provincia de punta a punta, conozco a mi gente, sé de la potencialidad que tienen los catamarqueños, y realmente tengo la necesidad de ser gobernador para poder trabajar a efectos de que tengamos la provincia que sueño, que anhelo, que sea sostenible desde el punto de vista económico, que cada catamarqueño tenga la oportunidad de poder progresar, de poder desarrollarse, de darle previsibilidad y garantía a su familia, y realmente podamos tener paz y tranquilidad y garantizar el bienestar social.